Olé, 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 se bajó, se bajó Olé, 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 se bajó, se bajó Que suenen los tambores, levante la madera Que la barra grite bien fuerte, la barra cebollera Que suenen los tambores, levante la madera Que la barra grite bien fuerte, la barra cebollera Soy cebollero de corazón, llevo en el alma mi selección Cómo no voy a quererte, si estás dentro de mi corazón Ahora que estamos en primera, un éxito nos espera Suenen los tambores, levante la madera Que se escuche fuerte, barra cebollera El deporte más bonito del mundo Más de mil emociones en un segundo Como un niño que sueña ganar con un sueño gigante Y un amor profundo Llegaron los mejores en este deporte Vaya equipo que aquí se compara y que no soporte La estrella naciente del norte Jugadores nacionales y los cebolleros con los pasaportes Olé, 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 se bajó, se bajó Olé, olé, se bajó, se bajó Que suenen los tambores, levante la bandera Que la barra grite bien fuerte, la barra cebollera Que suenen los tambores, que suenen los tambores, que suenen los tambores, levante la bandera Que la barra grite bien fuerte, la barra cebollera Selección, cebollera, estamos en la primera Con tambores y bandera, con éxito nos espera Selección, cebollera, ganaremos la primera El juego va a comenzar Se siente en el colosal La verde entra en el campo y la barra a celebrar La verde entra en el campo y la barra a celebrar En la buena y en la mala contigo estaré Vaya donde vaya te acompañaré Eres mi equipo, siempre te amaré Y por la verde yo lucharé Como no voy a quererte, si estás dentro de mi corazón Olé, 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 olé Se bajó Se bajó Olé, 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 olé Se bajó Se bajó Olé, 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 olé Se bajó Se bajó Los campeones Que suenen los tambores Llevarte la bandera Que la barra grite bien fuerte La barra cebollera Que suenen los tambores Llevarte la bandera Que la barra grite bien fuerte La barra cebollera Soy cebollero de corazón Llevo en el alma mi selección Como no voy a quererte, si estás dentro de mi corazón Ahora que estamos en primera Un éxito nos espera Y suenen el tambores Levarte la bandera Que se escuche fuerte Barra cebollera El deporte más bonito del mundo Más de mil emociones en un segundo Como un niño que sueña Gana con sueños gigante y un amor profundo Llegaron los mejores en este deporte No hay equipo que aquí se compara y que no soporte Electra ya naciente del norte Jugadores nacionales y los cebolleros con los pasaportes Olé, 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 olé Se bajó, se bajó Los campeones Que suenen los tambores Levante la bandera Que la barra grite bien fuerte La barra cebollera Que suenen los tambores Que suenen los tambores Levante la bandera Que la barra grite bien fuerte La barra cebollera Selección cebollera Estamos en la primera Con tambores y bandera Con tambores y bandera Un éxito nos espera Selección cebollera Ganaremos la primera El juego va a comenzar Se siente en el colosal La verde entra en el campo Y la barra a celebrar La verde entra en el campo Y la barra a celebrar En la buena y en la mala contigo estaré Vaya donde vayas te acompañaré Eres mi equipo siempre te amaré Y por la verde yo lucharé Como no voy a quererte Si estás dentro de mi corazón Olé, 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 olé Se bajó, se bajó Olé, 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 olé Se bajó, se bajó Que suenen los tambores Levante la bandera Que la barra grite bien fuerte La barra cebollera Que suenen los tambores Levante la bandera Que la barra grite bien fuerte La barra cebollera Soy cebollero de corazón Llevo en el alma mi selección Como no voy a quererte Si estás dentro de mi corazón Ahora que estamos en primera Un éxito nos espera Que suenen tambores Levante bandera Para que se escuche fuerte Barra cebollera El deporte más bonito del mundo Más de mil emociones en un segundo Como un niño que sueña Gana con un sueño gigante Y un amor por culo Llegaron los mejores en este deporte Hay equipo que aquí se compara y que no soporte El estrella naciente del norte Jugadores nacionales y los cebolleros con los pasaportes Olé, 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 olé Se bajó, se bajó Arriba Olé, 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 olé Se bajó, se bajó Que suenen los tambores Que suenen los tambores Levante la bandera Que la barra grite bien fuerte La barra cebollera Que suenen los tambores Levante la bandera Que la barra grite bien fuerte La barra cebollera Selección Cebollera Estamos en la primera Con tambores y banderas Un éxito nos espera Selección Cebollera Ganaremos la primera El juego va a comenzar Se siente en el colosal La verde entra en el campo Y la barra a celebrar La verde entra en el campo Y la barra a celebrar En la buena y en la mala contigo estaré ¡Cantando el futuro! ¡Fresil! ¡Cantando! ¡Cantando el amor! ¡Cantando el camino! ¡Fresil! ¡Cantando! ¡Cantando el camino! ¡Cantando el camino! ¡Fresil! ¡Fresil! ¡Cantando el camino! ¡Fresil! 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 ¡Suscríbete al canal!